Para mostrar la importancia que tienen las matemáticas en un mundo cada vez más automatizado, Jesús Igor Eberto Barahona, profesor investigador asociado del Instituto de Matemáticas, impartió la conferencia Las matemáticas están en todas partes, en el auditorio del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Igor Barahona comentó que todo funciona con base a sistemas matemáticos, ejemplo de ello las búsquedas en Google o Netflix como algoritmos que analizan datos de la aparición de una página o contenido entre distintas posibilidades, pero también en modelos de aprendizaje de máquinas que pudieron analizar cómo surgió el coronavirus, su crecimiento y la posibilidad de contagio, lo que dio un margen para actuar y tomar medidas sanitarias.